Bueno, estamos con Marco Zeper. Marco, ¿qué te pareció el partido? Fue un partido, al principio empezó a mover bien la pelota, quedaron los espacios y después se nos complicó porque era su cancha, no sé, no conocía el arco. Pero una vez que el partido estuvo en otro lado, no se nos acabó. ¿Vinieron a buscar la victoria o se llevaron al triunfo y ahora a esperar los resultados de Colonia para el chico de ese fijo? Exactamente, el objetivo era ganar para clasificar y ahora estamos más rendidos que nunca. ¿Por qué se les complicó en el tercer cuarto principalmente? Porque arrancaron bien y en el tercer cuarto se quedaron. Creo que ellos conocen su cancha y sus jugadores iban bien y creo que esa fue la clave de ellos. Pero después fuimos a ir a marcar hombre y ya revertimos el problema. Bien, bien, por eso en el último cuarto tuvieron que dar batalla porque en un momento quedaron abajo en el resultado. Sí, exactamente, ellos empezaron a meter las que le quedaban y nosotros estábamos en una zona muy abierta, como le tuvimos que ir a hombre, pero creo que el director técnico después nos mandó a hombre y solucionó el problema. Bueno, muchas gracias.